Gracias. He trabajado como experiencias profesionales anteriores en el grupo hostelero y constructor Jale, en la Consejería de Medio Ambiente de Málaga, es abogada especializada en propiedad industrial y en la actualidad trabaja en MAU Sanmiguel. Es abogada especializada en propiedad industrial, gestión completa de propiedad industrial de la compañía a nivel nacional e internacional y lleva la cartera de patentes y de marcas de MAU Sanmiguel. Entonces, María Fernanda nos va a exponer el tema de las empresas y la internacionalización de sus signos, concretamente la experiencia de MAU Sanmiguel. Bueno, buenos días o buenas tardes ya. Mientras que se va conectando, vamos, os he caído un detalle. Se supone que tengo que darlo al final, pero como hay gente que se va a ir antes, si queréis, no sé si… Nos estáis haciendo quedar fatal, que no hemos oído el detalle de MAU Sanmiguel. Bueno, da igual, no se suele hacer, pero a ver, es un detalle, es un imán abridor de MAU Sanmiguel para que cuando tengáis que abrir una botella no tengáis a mano. ¿Vale? Yo creo que hay para todos y no sé si que os acerqué o como tú me digas. Yo los voy rematiendo para que no estén mirando y viniendo a su te parezco. Se suponía que me daba el final para que quedara ahí, nos quedara ahí toda la ponencia, ¿no? No, no, se van a quedar igual, no te preocupes. Yo creo que va a ser ameno, diferente a todas las que han sido, a todas las de esta mañana. Bueno, si queréis, yo antes de empezar a contaros cómo ha sido nuestro proceso de internacionalización de nuestras marcas, creo que procede a hacer un pequeño índice, aunque me imagino que mucha gente ya conoce nuestra compañía. Sabéis que es una compañía de capital absolutamente español, pese a que mucha gente lo confunde. Y ahora mismo es líder del sector cervecero en nuestro país, en competencia con otras compañías, pero bueno, dependiendo de la comunidad autónoma en la que analicemos el consumo, en unas somos líderes, en otras entramos en competencia y, bueno, ahí estamos luchándonos. Bueno, tenemos presencia en más de 70 países y somos más de 4.000 profesionales. Sabéis que, bueno, la historia empezó en 1890, cuando Casimiro Mau vino a Madrid, era un señor francés, se instaló en Madrid y venía con muchas, o sea, era un señor muy revolucionario y venía con la idea de montar una fábrica de cerveza, pero empezó montando una fábrica de papel pintado, otras de pintura alónea, y ese hombre falleció antes de poder ver cumplidos sus sueños. Se encargaron su mujer y su viuda, ¿me oís bien? ¿Sí? Vale. Y sus hijos, yo creo que mejor, ¿no? Vale, vale. Y, bueno, desde entonces, Mausa Miguel ha ido creciendo a paso agigantado, sobre todo en los últimos ocho años. Bueno, tenemos ahora mismo un 32% de cuota de producción. El sector, bueno, antes solo hacíamos cerveza, ampliamos al negocio del agua, estamos también con el negocio de la distribución. Y luego también retomamos el mundo craft, que en Estados Unidos está muy de moda, y hemos ido comprando, bueno, el mundo de las cervezas artesanales. Entonces, adquirimos una sociedad americana que se llama Founders Brewing e Iberi, posteriormente, nómada, que ya es 100% nuestra, de tal manera que hemos ido creciendo mucho en este sector. Y, por otro lado, vamos apoyando a las marcas locales. No sé si alguna es de Bilbao, hay una cerveza que se llama La Salve, que, bueno, es parte de la compañía nuestra y está teniendo mucho éxito allí en Bilbao. En cuanto a nuestra empresa, sociedades que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años más importante, y como todos sabéis, la primera fue en el año 2000, San Miguel, posteriormente se compró cerveza Alhambra, que es de Granada, en el 2011 Solán de Cabras, que se compró a Osborne, y me quedo, ahí dejo al margen unas cuantas que hemos ido adquiriendo y vamos poco a poco sumando porcentajes, pero todavía no son 100% nuestras, y la última ha sido este año, en el 2021, nómada Breguín. Con lo cual, vamos creciendo, por eso digo, los últimos ocho años han sido vertiginosos. Centros de trabajo, tenemos la sede de Madrid, una oficina en Barcelona, oficinas internacionales, Milán, Santiago de Chile y Londres. Anteriormente, bueno, durante la pandemia, hemos tenido que vender nuestro centro de producción de la India, porque realmente nos generaba muchos más costes que beneficios, con lo cual, se ha desaparecido de nuestro mapa. Y luego tenemos centros de producción en España, tenemos la fábrica de alovera, que no sé si habéis estado, y si no, os invito a ir en cuanto se pueda, porque es muy interesante. Luego tenemos el manantial de Beteta, la fábrica de Burgos, de Málaga, de Lleida, en Canarias, en Candelario, tenemos otra fábrica, en Granada, en Córdoba, y en Jaén, en Los Villares. Como veréis, estamos bastante repartidos y generamos mucho trabajo. Vamos, yo soy una de ellas, es que me siento, siempre lo digo, todas las personas que trabajamos en MAU, San Miguel, sentimos el orgullo de pertenencia de una manera muy profunda. En cuanto a la internacionalización, ha sido uno de los ejes estratégicos en el desarrollo de nuestro negocio, y sobre todo en los últimos años, hemos puesto mucho foco. Como veréis, tenemos realmente hoy mirado y repasado a dónde vendemos, y la verdad es que estamos en Estados Unidos, estamos con todos nuestros productos, menos con San Miguel. En Chile, como tenemos allí una distribuidora, nos está ayudando mucho a toda la distribución de nuestros productos. Europa también es uno de nuestros centros de ventas, y luego estamos con Solana, enfocándonos mucho en Asia. Complicados los registros de marca en China, estos son los que más sufrimos, porque China es bastante complicado con el tema de las copias. Bueno, hemos puesto que estamos en más de 70 países, pero es que cada día me llaman del Departamento Internacional y me dicen, hemos contactado con un distribuidor en tal país, vamos a vender. Empezamos poco a poco, y bueno, lo que se trata es de tener presencia y que nuestros productos sean reconocidos. Antes de meterme de lleno en la internacionalización, os cuento un poco también, rápidamente, que probablemente los conozcáis, nuestras marcas madre, que son las MAU, aquí en Madrid son muy conocidas, productos que hemos ido sacando últimamente, que hasta hace siete años era la MAU clásica, MAU cinco estrellas, y empezamos con la MAU maestra, y bueno, ya tenemos una gran variedad. A las personas cerveceras, pues conocerán, o sabrán un poco cómo van. Luego, tenemos también, estamos dando también respuesta a los consumidores que no pueden, que son alérgicos al gluten, a los que les gusta el acero cero. En cuanto a San Miguel, que esta es nuestra cerveza más internacional, pero tiene unas peculiaridades, que luego os contaré, que nos hacen muy difícil su comercialización en el exterior. Igual con San Miguel, es un producto muy peculiar, porque en España no gusta, solo le gustan las personas mayores. Por más que sacamos anuncios muy interesantes, claim muy interesantes. Por ejemplo, yo no sé si recordaréis el claim de lo mejor está por llegar, o un lugar llamado Mundo. O sea, nuestros compañeros de marketing invierten mucho tiempo, y esa cerveza llega fuera de España, y en España nos cuesta mucho, y tiene unos productos muy buenos. Alhambra es la gama de cervezas que mejor cae. O sea, esta la vendemos siendo un producto inicialmente de Granada, en toda España cae muy bien, y fuera de España también. O sea, la verde ha tenido mucho éxito, la Alhambra roja, como anécdota, comentó una cerveza que se llamaba Mezquita, el líquido. Imaginaros para poder comercializar este producto fuera de España. O sea, tenía unas connotaciones complicadas, con lo cual usamos el líquido, le pusimos Alhambra roja, y ahora está teniendo mucho éxito igual en el exterior. Muy buena acogida. Tenemos unos productos nuevos que se llaman Las Numeradas, que lo he remarcado, y que me han costado mucho registrarlos, que son cervezas envejecidas en barrica de amontillado, de Pedro Jiménez, y no recuerdo la tercera. Bueno, he conseguido el registro. No sé cómo, pero lo he conseguido. Soy otro tema a hablar en otro día, en otro momento. Como veréis, la Alhambra especial acabamos de cambiar la etiqueta para poder comercializarla en Corea del Sur y en los países asiáticos. Y le hemos dado un cambio bastante importante. La especial antes tenía una celosía dorada, y ahora es una celosía de colores. Esto en el consumidor, bueno, nosotros antes de sacar cualquier cambio, un líquido, una etiqueta, se testa con los consumidores. Y esta fue aceptada. Pero, por ejemplo, el público granadino no le gusta nada. O sea, yo he recibido muchas críticas, y bueno, esto al final es un consenso, y cuando se toma una decisión así, se han valorado muchísimas opiniones, y se ha testado a muchos niveles. Estas son las últimas novedades de Alhambra. También esto es una puesta. Son cervezas premium. Cacao y piel de naranja, y cacao y chipotle. Bueno, tienen nueve grados. Con lo cual, son cervezas para probarlas en momentos especiales y cenando. El diseño, por supuesto, los vamos registrando, porque son botellas muy bonitas, y además fabricadas, diseñadas dentro de la compañía. Luego, por seguir un poco ya, antes de entrar en el tema, cervezas compartidas, como estamos en muchas sociedades en las que no tenemos el 100%, pero tenemos, bueno, una participación amplia, tenemos las de founders, que, sabéis, en Estados Unidos, bueno, crean muchísimas cervezas, muy variadas, con mucha graduación, y una vez que se compró founders, las trajimos a Europa y las estamos comercializando. Tienen nombres peculiares, por ejemplo, Dirty Buster, bueno, pues hemos conseguido registrarla, pero tenían en la etiqueta a un niño comiendo, desayunando, con lo cual, eso hubo que eliminarlo. En Estados Unidos, sí lo tenían registrado. Luego, acabamos de adquirir parte de la sociedad Goldlemon, y esta tiene una cerveza que se llama Brutus. Brutus es la del señor pescador, en la foto. Esta nos ha dado trabajo desde el punto de vista de la propiedad intelectual. Y Brutus, esta solo se comercializa en Tarifa y en Ibiza. O sea, una cerveza súper local, muy cara. Y, por último, bueno, la de Marabunta, es de nuestro grupo de nómada, que tiene unos nombres muy peculiares, muy diferentes. Y, por último, la Salve, que tiene ya, bueno, han ido, cada vez tienen más productos de la Salve. y además, se están expandiendo, pero Europa ha sido una apuesta muy acertada. O sea, tengo que hablar de Solán de Cabras también, que es otro de nuestros negocios, que también, para que yo imagino que todos conocéis Solán de Cabras, y además veo que aquí tenemos un patrocinio, que está bien. y en Solán de Cabras también apostamos por sacar productos nuevos, aparte del agua sin gas, tenemos un agua de maraca blanca, unos productos detox, un agua que supuestamente tiene unas propiedades para la salud, y luego los zumos. Y, por supuesto, la botella rosa, muy característica en los temas del cáncer, del estudio contra el cáncer. Países donde tenemos presencia de nuestros productos. Creo que me he quedado corta, porque esto del departamento, o sea, son muchas marcas, y preguntarle a todos y que me den la respuesta cuesta. Como os digo, San Miguel es la más internacional y con la que más limitaciones tenemos a nivel de comercialización, y aquí esto es lo que voy a contar, que es bastante interesante, porque siendo la cerveza más conocida en el mundo, nos cuesta, o sea, estamos muy limitados. Luego explico por qué. Se vende principalmente en Europa y en Guinea Ecuatorial. Solán de Cabras, el mercado asiático está teniendo mucha aceptación, especialmente en China, mercado norteamericano. Sabéis que en Estados Unidos se registra por estado. Bueno, pues vamos poco a poco avanzando en estados y metiendo, introduciendo nuestro producto en mercado europeo y en el mercado árabe. Solán tiene bastante aceptación. Mau, pues, Estados Unidos, Chile, ya os digo, esto es poco a poco, porque cuesta mucho introducir sobre todo cuando hay otras cervezas que son las conocidas en el mercado, en Filipinas, en Marruecos y luego además no van todos los productos. Depende de qué producto se negocia y que se va a distribuir es el que llevamos. Por ejemplo, la Mau, IPA está teniendo mucho éxito en Marruecos y en Latinoamérica. Luego, la mejor recibida a la Mara, siempre en Canadá, por ejemplo, tiene mucho éxito también, Corea del Sur, Chile. O sea, probablemente me quede corta porque están haciendo una tarea importante en el departamento de marketing para eso, para introducirnos en los mercados y contactar con distribuidores. Por último, que yo creo que esa es la parte y no sé si estoy yendo un poco rápido, pero es que, claro, esta es la parte que yo creo que es más interesante. Nosotros, o sea, Mau San Miguel adquirió, cuando Danone tenía una participación de Mau San Miguel, adquirió la compañía de San Miguel. ¿De dónde viene San Miguel? San Miguel se formó en Filipinas y eran dos socios, un socio filipino y un socio español, concretamente catalán. Estos señores, en un momento dado, bueno, decidieron separar la compañía y dividirse el mundo a efectos de comercialización de San Miguel. Entonces, se firmó un convenio en 1985, un convenio que está, bueno, escrito en papel de máquina de escribir, que lo tenemos y la verdad es muy curioso porque desde 1985 hasta el 2021 las fronteras han cambiado mucho, pero es que ese convenio tenemos que respetarlo sí o sí. Entonces, claro, llega a Mau cuando compra San Miguel y ese convenio está, en ese momento, se tiene que respetar, pero la situación en Mau no es muy buena, hay conflictos internos entre los consejeros y unos respetan a San Miguel que es San Miguel de Filipinas y otros no. De hecho, en ese momento se hizo un anuncio que, yo no recuerdo, o sea, yo no estaba en la compañía y era un camión de San Miguel que llegaba a Nueva York en Navidades. No sé si lo recordáis, pero es que nosotros no podíamos vender en Estados Unidos y les dio igual, hicieron el anuncio. Entonces, bueno, yo cuando yo iba a la compañía en el 2014 me encuentro con una situación un poco conflictiva debido a que nos estaban asesorando a un despacho de abogados y nos decían que teníamos que registrar en todos los países del mundo ese logo de Mao San Miguel en tres clases. Bueno, un dineral. ¿Qué pasó? Los filipinos nos dijeron que San Miguel solo lo podéis usar en los territorios en los que tenéis autorizados en el convenio. Bueno, pues nos tuvimos que poner, rehacer, cancelar solicitudes, un dineral, un trabajo y nos sentamos con ellos a volver a hacer en la redacción y actualizar ese convenio. Bueno, como podéis imaginar, por ejemplo, la Unión Soviética, perdón, la Unión Soviética era la URSS cuando se firmó este convenio y ahora ya no tiene nada que ver. Entonces, si queréis, os comento un poco cómo han quedado esos límites o cuáles eran esos límites para comercializar San Miguel. En este convenio, que de hecho le respetamos, podemos comercializar en toda Europa, pero teniendo en cuenta que nosotros no podíamos comercializar en la antigua Unión Soviética y Estonia, Latvia y Lituania pertenecían a la Unión Soviética. Con lo cual, los de Filipinas nos dicen no podéis hacer refisos comunitarios de San Miguel. Y claro, decíamos, es que teniendo la posibilidad de hacer un registro en todos los países a través de la UIPO, no vamos a hacer registros país por país. Entonces, dijeron de acuerdo, pero no podéis comercializar nada en ninguno de estos tres países y de hecho, ellos no tienen interés en Europa, pero han intentado vender cerveza y enseguida la oficina de marcas y patentes de estos países nos han pedido autorización. Y bueno, ahí vamos conviviendo, ellos nos respetan en Europa y luego el resto del país, esto es un poco extraño y yo siempre me pregunto por qué se llegó el socio español, por qué eligió estos países. Me imagino que las pretensiones de internacionalización en ese momento no eran muy grandes porque nos quedamos con Egipto, Marruecos, Túnez, Turquía, Islas Feroe, Andorra, o sea, muchos de ellos son países árabes donde en teoría no se puede vender alcohol, con lo cual, luego San Marino, Suiza, o sea, como veis, no había mucho interés en expandirse más allá de cuatro países en Europa y la excepción la tenemos en Guinea. En Guinea, un distribuidor decidió vender San Miguel. Claro, ellos, imaginaros, tienen el resto del mundo, África, Estados Unidos, Sudamérica, Australia, todo Asia, entonces, claro, ellos llegaron y dijeron, no tenéis autorización para vender en Guinea. ¿Qué tenemos? Un contrato de licencia de uso. Cada vez que llevamos un producto a Guinea, ellos lo registran y tenemos anualmente que pagarle un cano sobre los beneficios tenidos. Y Guinea es un mercado importante, con lo cual, bueno, me dé un poco, un obstáculo que nos molesta un poco, porque el trabajo de llegar, buscar el distribuidor, que se acepte la cerveza, ir introduciéndose en un mercado es complicado y al final todo nuestro trabajo ellos se llevan a una parte. Entonces, bueno, es un obstáculo. En este nuevo convenio redactamos los límites, bueno, ellos fueron muy, muy rigurosos, entonces, establecieron los países en los que no podemos tener ninguna presencia con San Miguel. O sea, de hecho, en esos países si vamos, nuestra tarjeta tiene que poner Mao. La India era uno de ellos justo donde teníamos una fábrica y teníamos que ir, a todas las tarjetas Mao. Y nuestra imagen solo se podía limitar a la firma de los e-mails, o sea, porque es que ya eso era un poco complicado quitarlo. Entonces, fijaros, Filipinas, bueno, es totalmente dominio de ellos, China, Hong Kong, o sea, el mercado asiático es de ellos. Estados Unidos, ellos no venden, pero no nos lo permiten a nosotros. De hecho, una de las adquisiciones que hemos hecho de la sociedad Iberi, un periódico en Estados Unidos lo comunicó, dijo Mao San Miguel ha adquirido el tanto por ciento de esta compañía, de esta cervecera. Ellos se enteraron y enseguida nos llamaron y nos dijeron, oye, tenéis que eliminarlo, hacer una rectificación porque no es Mao San Miguel, es Mao. Con lo cual, los tenemos encima constantemente. Es un poco complicado trabajar así, pero bueno, hay que respetar respetar y ellos también muchas veces se extralimitan también cuando llevan sus presentaciones a Europa porque ellos tienen muchas sociedades y en sus presentaciones meten también el tema de la cerveza, con lo cual ya nosotros también estamos diciendo, oye, la cerveza aquí no puede estar. Un dato curioso, no sé si habéis viajado a Asia, hay mucha gente que va a Laos, a Filipinas y siempre me dicen, bueno, qué ilusión me ha hecho, me he tomado una San Miguel, pues esa San Miguel no es nuestra, lo que pasa que el logo del círculo con el mundo es muy parecido a nuestra San Miguel y el líquido por supuesto no es igual, pero le pasa a muchísima gente, pues que si la veis que sepáis que no es la nuestra, pero bueno, es una buena publicidad, sí, qué vamos a hacer. Y luego el resto de países donde no podemos vender productos San Miguel y nuestro logo nos permite, fíjate, la India es verdad que nos daban un poco más de margen, al final lo conseguimos porque todo esto fue producto de estar tres meses negociando con el abogado filipino. Bueno, las tarjetas de presentación, las cabeceras de cartas, es que justo en Chile tenemos una distribuidora, entonces para nosotros, o sea, de hecho, la oficina de Chile se llama Mao Andina, entonces bueno, nos dieron un poco más de margen en el resto de países para poder ir a ferias internacionales y que por lo menos dijéramos, oye, que somos Mao San Miguel, es complicado porque resulta que hay una cerveza muy demandada en Reino Unido y tenemos muchas ventas pero es que no podemos extralimitarla, entonces, ¿qué hacemos? Nos dedicamos con el resto de productos a introducirlo en el resto de mercados. creo que creo que un poco rápido pero bueno, luego comentaros, es que esto ya va, es innato, nuevos productos, nuestras nuevas marcas, nosotros continuamente estamos sacando marcas claim, o sea, es verdad que Mao San Miguel es, o sea, es muy divertido si te gusta este tema porque enseguida te presentan proyectos nuevos con marcas nuevas y muchas veces lo desarrollan las agencias que se copian siempre que es como si tenemos a nosotros no podemos copiarnos, pasan cosas muy interesantes, o sea, en esto he aprendido mucho en este año porque no ha pasado todo tipo de situaciones, por ejemplo, justo en las elecciones callegas salió el grupo de Podemos con la M o sea, sacaron una M de Marea y esa M era igual que la M de nuestra fundación Mao San Miguel, todos los comentarios en redes sociales que ahora mismo es lo que estamos más pendientes decían, hombre, pues se toma una Mao y vota a Marea, ahora resulta que Mao ha sacado un partido político, algo que nuestra compañía es totalmente, o sea, para nada quiere que la relacionen con nada político, entonces la situación fue bastante peculiar porque le dirigimos una carta, le enviamos una carta al partido político que curiosamente estaba formado por profesores de Derecho, o sea, la gente que sabía perfectamente que no se podía copiar y bueno, fue una carta con todo la educación, oye, si no se importa, está generando confusión, no deberíais usar nuestra imagen, bueno, además ajuntamos todos nuestros títulos de propiedad, ¿qué hicieron ellos? lo mandaron a todos los periódicos locales, luego a los de tirada nacional, salió en el periódico, o sea, salió en la tele, no sé si quisieron hacernos una entrevista, a mí me indignó muchísimo porque fue la carta que yo había escrito, la vi publicada en todos sitios y entonces ellos alegaron que los partidos políticos no registran marcas y que ellos hacen política totalmente falsos, o sea, os metéis en el TeamView y veis un montón de partidos políticos que tienen registrada la marca, decidimos dejarlo, fueron las elecciones anteriores, en esta ya no han salido y al año fueron y registraron la marca, bueno, hicieron la solicitud, claro, una oposición, vamos, grande y en primer día no salió, pero ellos no quitaron su marca, era una situación en la que dice, oye, no te han dado, yo tengo que requerir que tú dejes de usar la marca, pero ante la situación esa de que un político llega y lo saca enseguida y además siempre acusan a la empresa, en la fuerte, pues otra vez nos tuvimos que callar y decir, aquí no sabemos, o sea, además el miedo de que van enseguida a la prensa, con lo cual nos callamos y afortunadamente el partido no ha salido, pero como esa, millones de anécdotas que dicen, bueno, y en la pandemia más todavía, o sea, tenemos de todo, hay una, bueno, esta, fijaros, más marcas nuevas, a Miguel Yaquima, bueno, esta es una cerveza que igual se hace con malta y cebada del Valle de Yaquima, pues estos de Yaquima nos escribieron una carta, nos dijeron que si queríamos usar su marca teníamos que comprarle a ellos la malta, curiosamente ya se la comprábamos, con lo cual, porque si no, también nos pedían que retirásemos la marca. Esta debatea siniestra, estos son los nómadas, que usan unas marcas súper extrañas que nunca nos dan problema en el registro y en la obtención del título. Luego, registramos muchos claims, muchas activaciones que hacemos de comerciales en Madrid, sobre todo, porque, bueno, al final son activaciones que hacemos todos los años y son específicas de Mao. Bueno, la gama de Mao San Miguel, que estas son la de San Miguel Magna, que ha sido nueva, hemos cambiado la etiqueta de San Miguel Especial, de San Miguel 00, o sea, eso también lo vamos registrando. Esta nos está dando muchos quebraderos de cabeza y esto lo cuento como anécdota también, es una sidra, sabéis que en el mercado cervecero todos son tendencias y, bueno, nosotros no hacíamos sidras, pero la competencia tiene una sidra, entonces nosotros hemos trabajado en un producto que, bueno, diferente, no sé si estas navidades, ¿visteis el anuncio? Era un anuncio un poco impactante de la prohibida, bueno, pues yo creo que las empresas de la competencia no tuvieron vacaciones, recibimos todo tipo de burofax, quejas, y teníamos registrada la marca y resulta que, bueno, había una convivencia pacífica a nivel europeo y español de esta marca con otros logos en clase 32 y 33 y resulta que ahora hay una sociedad que hace una cerveza de arroz que la tiene registrada como marca europea en clase 32, bueno, que nos ha puesto una demanda, con lo cual también tenemos trabajo aquí y además, o sea, es verdad que el nombre es el mismo a identidad de naming, pero ellos son clase 32, nosotros clase 33, luego, la imagen de ellos es, pone prohibida y una X, o sea, nosotros tenemos una imagen que no puede generar confusión, aparte, yo creo, no sé, he hecho una opinión subjetiva, si tú vas a comprar una cerveza, no vas a comprar una sidra, no sé, quiero decir, son dos bebidas diferentes y luego tienes unas imágenes que para nada te puede generar confusión, entonces, bueno, esta última es la que estamos trabajando este verano contestando a la demanda para presentarla ahora en septiembre, este producto ya lo estamos vendiendo en Portugal y, bueno, es una apuesta de la compañía que esperemos que siga desarrollándose porque dependerá de la sentencia y de cómo evolucione y esa es, la última cerveza premium que ya he hablado antes que hemos sacado y por lo demás, pues, si tenéis alguna pregunta, si queréis, no sé, estoy a vuestra disposición. ¿Sí? No, hasta que no yo, a mí hasta que no me digan tienes que retirarla, ha habido una oposición, nosotros la hemos contestado, perdona, y de momento ellos lo que han hecho ha sido tras la oposición lo han dejado en la vía marcaria y han, bueno, nos han puesto una demanda increíble, o sea, un trabajo, pero realmente, o sea, yo una de mis preguntas era, ¿cómo no nos pusiste en la oposición o la presentaste en el 2018 cuando solicitamos el registro de la marca? Y según ellos dicen que el anuncio ha hecho que sus ventas bajen. Ellos tienen una cerveza con arroz, no sé, a ver, yo que estoy en el mundo cervecero, a mí no la había visto nunca, entonces, no sé qué ventas tenían antes de nuestro anuncio, y después de nuestro anuncio. Igualmente, os digo, nuestra sidra va tranquilamente, que hayamos arrasado el mercado del mundo de la sidra. Entonces, nosotros seguimos vendiendo mientras que no nos llegue esa comunicación. Estamos todavía ahí en esa lucha. ¿Entonces la promoción que se hace para la estrategia comercial de esta que había trabajado en esta demanda? ¿Es que existió sin hotéis que había un costo y de repente... no? A ver, se contrató la parte de publicidad para navidades. O sea, era un anuncio muy peculiar. El nombre de la prohibida generaba... una empresa de la competencia nos acusó de sexista... Bueno, nos hizo una acusación extremena, autocontrol, nos dio la razón y dijo que para nada había nada de ese contenido del que ellos nos acusaban. La demanda la hemos recibido en el mes de junio, con lo cual no ha tenido que ver nada en la publicidad. Nada, tí. ¿Es una marca nacional o es una marca de la miniatura europea? La prohibida. Pues mira, yo últimamente he cambiado un poco el criterio y por varias razones. En mi empresa, el Departamento Internacional inicialmente siempre te dice regístramelo esta marca en todo el mundo. Que yo siempre digo vaya a vender en Namibia o sea, desde el desconocimiento pretenden que la marca sea conocida a nivel internacional. Entonces, hay que sentarlos y decir a ver, ¿dónde vas a empezar la venta? Y es un producto nuevo. España. Registramos en España. Si tienes la idea inicialmente de que vas a vender en tres, dos países de Europa, hacemos el registro comunitario. En este caso, era un producto tan novedoso, algo que no hacemos, que dije, oye, empezamos con España. Registramos en España y de ahí, de hecho, la estrategia que hemos tenido también como modo de defensa de este tercero fue comprar un nombre comercial que se llamaba La Prohibida del 2016, clase 32, registrado en España. Con lo cual, tenemos ese nombre con carácter prioritario a ellos. Y ahora, como vamos vendiendo, queremos vender en Portugal, he hecho el registro comunitario, que es donde me han presentado la oposición. Esto también te digo, varía en función de la época que estemos viviendo. Esto me lo solicitaron en época de pandemia y los presupuestos había que reducirlos y había que tener en cuenta la situación y dentro de lo que cabe no hemos salido mal. Pero bueno. ¿No? ¿La demanda está a nivel y comunitario? ¿No ha dicho el país donde la más cercana? No. A ver, la oposición, bueno, sí, perdón, así si lo resuelven los tribunales también de Alicante. Sí, la demanda es verdad, se me había olvidado. Esos son los tribunales de Alicante. No han puesto la demanda a nivel comunitario y ante los tribunales de Alicante. Sí. Contestamos, tenemos ya el borrador a la contestación a la demanda, vamos, me lo entregaron ayer y lo presentaremos el 1 de septiembre y bueno, hemos estudiado hasta el juez que nos va a ver la gente más rápido porque es una apuesta de la compañía. Os digo que normalmente Mausa Miguel es una empresa bastante tranquila, o sea, no nos gusta entrar en conflicto, preferimos que haya una conciliación, pero es que de verdad que se ha desatado el mundo de las redes sociales, de las acusaciones, de los plagios, o sea, por todo nos llegan cartas. Yo creo que la gente dice oye, está detrás Mausa Miguel, voy a ver si pillo algo, ¿no? Es verdad, o sea, puede parecer muy duro, pero es que la pandemia la gente ha sufrido mucho y entonces, os digo, la evolución del agua es un claim que tenemos de Solán y hay un señor que nos quiere demandar porque tiene un dominio anterior. Claro, le dice, pero señora, el dominio no genera derechos, nosotros lo tenemos registrado, yo os voy a demandar y además me dice, por la vía penal, digo, sí, pero donde usted quiera, pero vamos. Así que, como esas, muchas. Mira, yo es que soy jurídico, entonces a mí cada vez que me preguntan de números pero he ido aumentando mucho porque en cada cliente que teníamos, Mau, Alhambra o San Miguel, metíamos Solán. O sea, entonces, Solán tuvo un crecimiento inicialmente fácil, pero es verdad que cada vez está más presente en muchos sitios. Y bueno, también hay competencia, de hecho, el otro día me mandaban una presentación supuestamente con todas aquellas tendencias que dicen mis compañeros de marketing que se están, que están imitando el resto de las empresas que venden en productos de agua. Yo creo que muchas de ellas son tendencias y no son imitaciones, no son actos seguidos de imitación, pero va bien. Y luego, sobre todo, en el mercado asiático. Vamos, yo, yo, creo que mientras que siga creciendo todo, va bien. ¿No había otra marca blanca y otra marca de Solán? ¿Esa parte de su presente? A ver, es que es algo que pasa que me he ido al grano porque hace tres años compramos aguas del Valle de la Grotada y en los Villares Jaén tenemos también como un pequeño balneario que también se fabrica esa marca blanca que, fíjate, ni me acuerdo el nombre, la tenemos porque la van cambiando dependiendo de dónde se venda. Suele ser, pues tipo Aldi, Lidl y luego el nuevo balneario que hemos adquirido en Canarias, Aguas del Valle de la Grotada, es un agua que se llama, bueno, Abo y que se vende mucho en Canarias. Entonces, hay más sectores y luego, por ejemplo, no he comentado, el sector, el negocio de la distribución, en los últimos tres años hemos comprado, no sé, cinco o seis distribuidoras, también cada una con sus marcas y de ahí también se va ampliando el negocio. Pero bueno, mucho trabajo. Sí, sí, muchísimo. Y cuando sacáis, por ejemplo, esas líneas de, por ejemplo, Solán de Cabras, que las botellas son rosas, como para el cáncer de mamas, ¿eso lo registráis? Sí, todo. Ahora, como diseño industrial también. Hemos sacado una botella que fue premiada por Promarca que se llama Aguas de Ropa y es una botella especial para hostelería. Esta también está registrada. Y aún así nos copian, ¿eh? Bueno, es que es normal, tampoco, o sea, tú no puedes apropiarte del azul, pero sí de la forma, sí de, bueno, de cómo va. La verdad es que yo intento por todos los medios proteger, proteger nuestros productos. Al final son nuestros bienes intangibles y ahora mismo estamos haciendo una auditoría de la propiedad industrial y esperemos tener una valoración buena. ¿Cómo gestionáis esas carteras grandes de marcas? Pues estoy yo sola. Así que, sí, bueno, lo que pasa es que es muy divertido. Bueno, tengo ayuda, nosotros hacemos concursos de marcas cada cinco años para adjudicar nuestras carteras de marcas a distintos despachos. En unos me odian y en otros me quieren mucho, pero, ¿qué vamos a hacer? De hecho, en todo se enteraron que iba a venir y todo, bueno, si necesitas algo, digo, bueno, se va a hacer muy, van a ser unas pinceladas, ¿no? Un poco para que conozcáis también, bueno, lo que es una compañía desde dentro y las peculiaridades que tenemos y los problemas que hay. Así que, sí. Hemos visto que tenéis una marca gráfica para marcar los estudios internacionales que serán más convencionales. ¿Habéis visto que valorar la persona que le dices como marcas? Sí, de hecho, lo que pasa es que si te digo, todavía estoy un poco, o sea, todas las nuevas marcas del otro día hice una formación para el Departamento Internacional y presente esas nuevas marcas. Entonces, vimos la posibilidad de una de ellas y decía, oye, esta puede ser una de las nuevas, pero estamos un poco asentándolo. A ver, es que en esta compañía va todo a mil por hora. De hecho, esta mañana me presentan un despacho con el que trabajo una marca y se la no la tenía registrada y está en el mercado. O sea, y tengo que ir de donde viene y decir, oye, que esto está funcionando y que no me lo habéis pasado. Entonces, el asentar estas nuevas marcas requiere otro proceso de formación interna en distintos departamentos y decir, oye, vamos a valorar porque además no es solo las nuevas marcas, en las redes sociales, en lo que estamos trabajando. Entonces, tengo primero que saberlas yo y dominarlas muy bien. Y si te digo que es que no me da tiempo, pero sí, estamos valorándolo. Si no, ya en la OIPM nos da ir y preguntar. Claro que sí, ya tienes los contactos. Ya sí, sí. Sí, dime. Una de las cosas que me ha gustado y más llamativas de esta marca es la campaña que habéis hecho yo creo del año pasado y anteriormente sobre la Jolla Rufaña. Bueno, sí. Sí. Esto ha implicado, entiendo que no son nuevos registros, pero han sido nuevos clases de registro. Sí. Son placas en la pared, sillas, vallas. A ver, somos familia. Ese logo del somos familia es el que nos registramos. Esto también fue una decisión que tomó la compañía que de hecho, bueno, todos lo hemos valorado mucho. La compañía se ha portado muy bien a nivel hostelería y a nivel trabajadores. Entonces, fue una de las cosas que se sacó muy rápido. Oye, somos familia, vamos a ayudar al hosteleros y estamos en las buenas y en las malas. Y hubo, ese, por ejemplo, se hizo el registro además muy rápido. Y creo que hubo otro más. Lo que pasa es que ya te digo que es que vamos a un ritmo. Sí. Bueno, ¿qué te voy a decir? A mí hay, bueno, hay unas que me gustan más que otras, pero la verdad es que... Sí, 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 contigo. ¿Nogos? ¿Nogos? Logos de la compañía, pero luego es que tenemos... O sea, a ver, ¿cuánto? ¿De todas las marcas a nivel internacional? ¿De todo? Pues puede haber más de 2.000, 2.500. Pero también te digo, como esto está vivo, o sea, de repente me llegan renovaciones de un logo que se registró hace 10 años que era una gitanilla y un torero que nunca se usó en toda Sudamérica y en Estados Unidos. De repente, de una tirada no renovamos 30, pero suele haber eso. Es que como ahora estoy con la auditoría, pues puede haber entre 2.000, 2.500. Sí. Sí, sí, y de todas formas hemos cambiado la política, que cuando yo entré se registraba en tres clases, algo absurdo, porque registrábamos en la 32, que es cerveza, la clase de distribución y en la 35, publicidad. Estados Unidos, por ejemplo, no las tiraba siempre, porque claro, demuéstrame el uso de mouse 5 estrellas de distribuidora, pues nada, no era posible. Publicidad, o sea, solamente manteníamos la 32, eso era un coste tremendo, teniendo en cuenta el registro inicial para luego cancelar, ahora ya, un día 32, si es una cerveza o agua, entonces, pues hemos bajado el presupuesto a pesar de todo. Sí, así que... Una pregunta, me llama mucha atención, ¿se acuerdo con el sistema? Ah, que sí. No sé, como mercantilista, me parece que esto tiene mucha carácter. Cuando tenéis el prohibido distribuir en cualquiera de los otros que tenéis el resultado con cualquier marca, solo con San Miguel, por eso Filipinas vamos con Mau. Sí, 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 sí. Porque claro, yo no pienso estar en casos cláxicos, por ejemplo, Sí. Sí, sí, sí. La solución es la broma del uso, ¿vale? Si nos has utilizado de mando, de ciclo, de todo el uso efectivo en este país, ¿no? Para poder yo entrar o al menos tener la puerta en el mercado internacional es súper interesante, ¿no? Porque ahí se ven los distintos y el problema además es que si tú dices, oye, pero vosotros tenéis interés en ir al mercado latinoamericano, no tienen ningún interés, pues dejadlo a nosotros, no. Eso le hacemos la competencia a nivel mundial y además el logo de San Miguel nuestro ha evolucionado, pero sigue siendo ese círculo redondo que tienen ellos. ¿Y ellos efectivamente dónde comercializan? Y Asia son muy fuertes, en Asia, en Australia, bueno, toda Asia son muy fuertes, pero luego en ningún sitio más, yo creo que registraron en Latvia o en Estonia un poco por decir que estamos aquí, pero nada más. Qué curioso, sí. A la hora de la internacionalización, ¿qué peso tienen las licencias en la estrategia de internacionalización? ¿Las licencias? O sea, ¿los títulos de propiedad? ¿Las licencias de marca? No te entiendo bien que qué es lo que tenemos ya las marcas registradas. ¿Tú te has hablado, por ejemplo, que en Guinea teníais unas licencias? Solo tenemos una. O sea, claro, por eso no te entendía. Solo está la de Guinea y no creo que inicialmente hubiera... Bueno, yo creo que la venta en Guinea, porque está muy asentada, vino de la época en la que se saltaban las normas. ¿Sabes? De esta de la del camión en Nueva York. Entonces, cuando llegó... Llegaron el gobierno corporativo que hay ahora mismo, dijeron, oye, todo tiene que respetarse, todo se tiene que hacer bien y fue cuando dijeron, bueno, pues redactamos esta licencia y si nos corresponde pagar un canon, pues lo pagamos. Es la única que tenemos. Y de momento, yo espero no tener más, porque es que no... O sea, sale rentable, entre comillas. Bueno, pues yo creo que por el número de preguntas que te han hecho se ha visto lo interesante que le ha... Bueno, si me ha parecido interesante me alegro, ¿eh? La parte práctica. Claro, sí, sí, si a mí... yo la formación en mi empresa la doy a compras, a relaciones institucionales un poco... Porque es verdad que, por ejemplo, lo del convenio con San Miguel Brewery no todo el mundo lo conoce y claro... Y ya os digo, pero personas, trabajadores de MAU dicen que sí que me he tomado una San Miguel en Laos. Que no. La San Miguel es un poco del convenio y sí que me ha parecido de MAU con tal